Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas del día. Señores, hay bobo. Aquí te traigo yo la reacción de Rochi ante esta unión que está pasando en el género urbano. O sea, el alfa que está unificando los tigres porque se han visto un bien novideíto. Aparte de lo que está pasando con Braulio Caliocho, que están colaborando, se ha visto un novideíto donde el alfa está unificando a los muchachos, dando que se den mucho amor y mucho cariño. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Ustedes saben que es un tigre que se mantiene más sedativo. Y también Rochi tiene la facultad de que siempre, cuando se está hablando, si no se está hablando de él, tienen que hablar de él porque le busca la forma. Es un marketing que resulta, señores. Eso está en el libro 48 de ayer, el poder que siempre hay que buscar la forma de mantenerse vigente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como ahora mismo, solamente se está hablando de esta colaboración del alfa con French Montana y la oportunidad que le dio a los muchachos acá. Entonces, el compañero, ustedes saben que él va a mandar su rafagazo. Que incluso, algo que me llamó mucho la atención, se mandó el rafagazo y lo borró. Cosas raras en él. La primera vez que yo veo que Rochi manda un rafagazo y dije que lo borra. Él siempre deja los rafagazos, lo deja en el aire. Rochi dijo lo siguiente. Atención acá. Tiren la música que van a tirar. Funcione ese si quiere. Que viene cuanto peluche. La cabra, el mejor. Amén. Veintiún millones, el coba. Cuando él dice, tiren la música que van a tirar. Le dicen de alfa. Suelta, suelta el tema que tú vas a tirar. Fusiónate, fusiona ese todito ustedes, si ustedes quieren. Que viene el tema cuanto peluche. O sea, ahí mismo que el compañero aprovecha para lo que es la difusión del título de su nuevo tema. Ustedes saben que siempre lo hacen vaina flow de marketing. Y ahí le está poniendo claro que prácticamente le va a tirar este tema encima. Porque está diciendo, tiren lo que vayan a tirar, fusionense. Que lo que viene, cuánto peluche. ¿Será eso que Rochi está planificando? Soltarle un tema el mismo día que el alfa y los muchachos lancen este tema. ¿Será eso? Va a medir el pulso Rochi. Bueno, tendremos que verlo porque la vaina se está poniendo súper interesante. Vemos que también acá, él tiró su puñita también que dice lo siguiente. Millonario, la para de tu jefe. Sin contrato ni deuda. Lo mío me pertenece. Busca, busca un saco Europa Tool. O sea, así que se llama, se va a llamar el EuroTool y ahora la gira. Ustedes saben que él se va ahora en estos días, pues, con bombón de gira que se lleva más de nueve gente. Según tengo informado. Aquí les mostré por la reacción de Rochi. Ante la unificación que está pasando entre el alfa y los demás muchachos. Déjame saber tú aquí en la caja los comentarios de tu opinión referente a esto que emitió Rochi. Si crees tú que Rochi tenga planificado según lo que dio a entender de que tienen temas fusiones, que lo que viene es tal tema de que él querrá competir ese hombro a hombro con el alfa y tiene un tema el mismo día que él lo tire. Y si eso pasa, y si eso pasa, ¿quién tú crees que rompa a quién? O sea, a nivel de quién coja más bien de los dos, Rochi o el alfa, si lanzan el tema el mismo día. Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande.